hola 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 amigos aquí llevamos otro carrito miren aquí llevamos otro carrito miren aquí llevamos un toyota benza no tenemos el número de lote todavía pero les voy a enseñar acá en la información porque no tengo el número de lote todavía acá pero acá se lo puede enseñar miren ahí estaba el 71 31 71 62 un toyota benza 2011 ese es el número de lote del vehículo ahí estaba bueno ahí ahí se los dejo ahí ese es el número de lote de este carro miren está bonita es una tipo con camionetilla y es una toyota benza miren yo no le miro que tiene daño no sé por qué fue que la que ya pues la seguro la está pagando pero la verdad yo no le miro daño ahí mire esto yo está pensado y dice pensado es como una camionetilla miren está bonita y todo alguien que le guste ahí la puede estar checando con el número de lote a ver cuándo va a pasar va a estar en la subasta de houston is y como les digo el que le apueste más es el que se la va a llevar esta camioneta está bonita porque trae llantas alta trae unas 19 245 55 19 y es una camioneta alta y es como familiar digamos la familiar miren yo no le miro nada solo estos son como es crache de arena esto esto que se mira así son arena que han pegado acá la camioneta priente y todo yo pues bueno aprendí a la que bueno aquí tienen un rayoncito miren pueden ver la fui a recoger a una residencia miren cómo está ahorita les voy a enseñar cómo pues aprendí todo el millaje está un poquito alto pues por el año digamos va pero miren es una fila de asientos no más pero está bonita para alguien que la quiera para la familia está está bueno nada está bien y el sonro que trae está archivo también porque trae este de acá y trae el otro que está ahí atrás ahí el doble sonro como pueden ver aquí bien ahí es el doble entonces les voy a enseñar un poquito de aquí adentro de este lado y para aprenderla vamos a aprender acá está aprendido y el viaje ahí como pueden ver ahí miren ahí está el viaje de 153 veces es el viaje que tiene pero pero honestamente está está buena esta camioneta porque la verdad yo no le miro este no le miro este como daño otro daño que tenga no no se lo miro yo vamos a apagar la casa porque miren y esto es bien amplia esta camioneta como pueden ver acá miren miren cómo es de amplia todo lo que necesita es una una buena lavada los asientos y queda como nueva la parte de atrás está bien grande también les voy a enseñar la parte de que atrás el espacio que tiene esta camioneta tiene bastante espacio tiene bastante espacio bueno espero que les guste el pedido corto ahí como les digo suscríbanse a mi canal el paisa de houston blog y de en su manita que con eso me van a estar ayudando bastante con su like y esperemos pronto llegar a los mil suscriptores esperemos llegar antes de enero a los mil suscriptores y con el apoyo de ustedes apoyo de dios también pues llegaremos pero que les guste como les dije ahí les deje el número de lote al principio el vídeo es una toyota benza 2011 tiene 153 mil millas pero es una camioneta familiar a alguien que le guste está buena acuerden que es millaja no importa porque es toyota eso no 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 le afecta nada pero alguien que le guste pues ahí va a estar en la subasta y como les digo el que le tire más el que la va a llevar pero el apoyo de ustedes y que se suscriban también al otro canal el paisa el salvador y dejen su manita y ve su laia y o sus comentarios yo voy a estar respondiendo ahí bendiciones para todo y vamos a seguir trabajando porque este es el primer viaje que traemos y como que quiere llover un poquito miren bueno que desde ayer está así que quiere llover y quiero ver ahorita estamos aquí por el 90 y la salida es la mercury pero ahorita salimos con todo ya bueno espero que les guste bendiciones para todos